Tienes prisa por encontrarme y luego al rato por alejarte Tú, solo tú me eras amor sin amor Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas Y ahora solo yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no pude al más limpio en el amor? Yo solo quiero aguantar, tú solo quieres lastimar Ya no me gustes, no me interesa tu amor con el amor Yo solo quiero ser tu hogar, tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me quieres, no Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas Yo, solo yo te doy amor con amor ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no pude al más limpio en el amor? Yo solo quiero aguantar, tú solo quieres lastimar Ya no me gustes, no me interesa tu amor con el amor Yo solo quiero ser tu hogar, tu marinero de alta mar Ya no me mires, ya no me entiendes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo solo quiero aguantar, te Adventure, tú solo quieres lastimar Ya no me gustes, no me pides a tu amor, comésame Yo no lo quiero hacer por nada, tu maridero da tan mal Ya no me pides, ya no me quieres